Hola, buenos días. Hoy vengo a hablaros sobre una pequeña contribución que he hecho en un artículo que aparece en el Smithsonian Magazine sobre el dinosaurio Jutaraptor y cómo su imagen se ha ido formando a lo largo de los años, desde que este animal se encontró. Jutaraptor es bastante emblemático, es un dinosaurio dromeosaurio de la familia de los placeruptores, de los Deinonychus, y que fue encontrado en 1991 en el estado de Utah, en el desierto de Moab, por el equipo de James Kirkland, que es paleontólogo del Museo de Historia Natural de Utah, y que es particularmente interesante porque es muy grande, es un dromeosaurio del más grande de la familia realmente. Y Jim Kirkland siempre suele decir que es el verdadero protagonista de Parque Jurásico, porque los velociraptores realmente no son tan grandes, los que aparecen en la película están sobredimensionados, un velociraptor te llegaría más o menos por la rodilla, para que os hagáis una idea. Entonces realmente los que aparecen allí son muy grandes y ese tamaño tan grande, que es como el de una persona, pues realmente coincidiría mejor con el tamaño que tendría Jutaraptor. Con lo cual, cuando veáis la película, ya sabéis que lo que estáis viendo son probablemente Jutaraptors. Este animal además tiene unas garras inmensas, tiene unas garras muy grandes, es una característica particular de este animal, y parece ser que estaban más adaptadas a cortar que en otros miembros de la familia, como Deinonychus o como velociraptor. Además tenía una característica muy interesante, que es la mandíbula inferior, los dientes más anteriores están en ángulo hacia adelante, están digamos como sobresaliendo un poquito hacia adelante, lo cual es diferente a otros miembros de la familia. Sin embargo, a pesar de esta característica, realmente la mecánica del mordisco, la mecánica de su alimentación, realmente sería muy similar a la, probablemente sería muy similar a la de otros miembros de la misma familia. Y es donde entra un poco mi investigación sobre precisamente cómo mordían estos dinosaurios. En mi investigación yo he analizado, yo y mi equipo, diferentes dientes de diferentes dinosaurios, tanto de dromeosaurios como de sauronizolestes, que es un miembro también de la familia de los velociraptores, trodóntidos, también parientes de los tiranosaurios como urbosaurus, y lo que hemos visto es que todos ellos presentan la misma mecánica, es una mecánica de agarre y de desgarre. Es decir, lo que hace el animal primero es morder en un movimiento vertical a lo que es la presa y después desgarrar esa carne en un movimiento oblicuo. Y esto se puede ver por las estrías que aparecen en los dientes, que se producen del roce del esmalte dental con el alimento. Y bueno, ya digamos que después, posteriormente, sería cuestión de analizar en esos dentículos, porque digamos que estos dientes son aserrados, son como los cuchillos de carne, para que os hagáis una idea, y los dentículos, que son esas pequeñas dientes de sierra, pues tienen diferentes morfologías. Y lo que estuvimos analizando precisamente era cómo esas diferentes morfologías se comportaban frente al estrés de una mordida, del estrés de, bueno, pues tener que desgarrar esa carne. Y bueno, eso digamos que lo que nos llevó a ver es que hay unas morfologías, que son las morfologías cuadradas, que realmente soportan casi lo que les echen, da igual en qué ángulo se muerda, que el diente aguanta ese esfuerzo. Mientras que morfologías, como por ejemplo la de los trodóntitos, que es un dentículo más ganchudo, digamos que son más débiles, no resisten tanto ese estrés, y si no están en el ángulo, que es precisamente el ángulo de mordida, pues digamos que tienen más tendencia a romperse. Esto nos puede indicar que estos animales no estaban realmente atacando a las mismas presas, y que, bueno, pues tenían, no competían por el mismo tipo de alimento, ¿no? Entonces, bueno, eso quedaría por analizar también en Utahraptor. Pero realmente lo que es la mecánica de mordida sería probablemente similar, igual en Utahraptor que en los demás miembros de la familia. Utahraptor es un, según comenta James Kirkland, porque les está costando bastante sacar, porque encontraron un bloque gigantesco en el año 2001, en el que les llevó bastante tiempo sacarlo, que realmente pesa bastantes toneladas, porque dentro de ese bloque lo que encontraron fueron varios ejemplares de este animal, tanto adultos, como juveniles, como crías, o sea, crías que acababan casi de salir del huevo. Entonces, les está llevando todavía bastante tiempo prepararlos, una roca bubísima, y, bueno, yo creo que nos dará muchas alegrías cuando, bueno, pues vayan saliendo todos esos huesos. Lo que sí que ven del material que ya han extraído es que es un animal bastante masivo, que es un animal que no es tan grácil como podía ser, pues, un velociraptor, era un animal grande. Y, bueno, la verdad es que ese bloque, precisamente, también lo que nos puede indicar es que estos animales, bueno, a priori, pudiera ser que cazaran en manada, que se comportaran, que vivieran en manada. Esa es una de las pruebas. Tenemos otras indicaciones, ¿no?, de que estos dinosaurios tipo velociraptor, tipo dromeosaurio, pudiera ser que cazaran en manada los dinosaurios terópodos. En concreto, en La Rioja, por ejemplo, tenemos huellas de estos dinosaurios carnívoros, no de yutarraptor, claro. Bueno, yutarraptor está muy enfocado en lo que es yuta. Aquí, bueno, pues, tendríamos, tenemos, según nuestros restos esqueléticos, tendríamos cacabantosaurios, tendríamos espinosaurios. Probablemente nos faltaría por encontrar algún dinosaurio, digamos, de la familia de los bromeosaurios, es posible que hubiera. Tenemos huellas que, bueno, podrían ser quizás de alguno de estos animales y lo que vemos es que hay rastros paralelos. Estos rastros paralelos podrían indicar que, bueno, pues que estos animales pues podrían cazar en manada. Hay que tener siempre prudencia porque, bueno, puede ser que simplemente estos animales, pues uno caminará en un momento dado y otro, pues, pasará 15 minutos después y no se cruzarán las huellas. Es posible. Nunca podemos, no tenemos una máquina en el tiempo para ver lo que estaban haciendo. Pero es una hipótesis a trabajar. Igual que el bloque precisamente que se ha encontrado en Utah y que es excepcional. Además, Utahraptor tiene la gracia de que es el fósil del estado de Utah, digamos como el fósil de ese estado característico y además es, bueno, es una mascota de la NBA, de los que se han aficionado al baloncesto, pues es la mascota del equipo de los Toronto Raptors. Y, bueno, la verdad es que es un dinosaurio que yo creo que nos dará en el futuro muchísima información sobre el comportamiento de, bueno, pues de estos, de este tipo de dinosaurios y, bueno, y cómo vivían en esa época. Y nada más. Muchas gracias.